El Club Deportivo Jodoy Cruz Antonio Tomba, el Globo Olimpo de Bahía Blanca. La importante gente aficionada es el equipo deportivo de potencia publicitaria y quien les habla, José Artigo, le dan a todos ustedes la llenó y buena tarde. Nos reunimos nuevamente aquí en el Estadio Marginas Argentinas para presenciar por la séptima fecha del Torneo Consura de Juntos de Primera División A organizado por la Asociación Segunda del Argentino que le encuentran Jodoy Cruz Antonio Tomba y el Grupo de Bahía Blanca. ¡Catorce! ¡Federico Lertora! Como decía recién, creo que no estamos pasando por una buena racha en lo que es el campeonato y de local. Pero ahí no llegan pocas veces y no convierten y bueno, después se nos hace todo cuesta ritmo. ¿Qué les dijo Pumplido sobre este partido? Nada, que estuviéramos tranquilos, que era un partido importante con nosotros, que si ganábamos nos prendíamos ahí en el campeonato, a seis puntos y bueno, nos damos con mucha bronca porque no pudimos ganar. ¿Y en lo personal cómo te viste? No, bien, traté de por ahí, el segundo tiempo no tuve tanta participación porque se hizo más partido, se dividió mucho el equipo, lo que era ataque y defensa, pero bien, tranquilo que sí, trabajando. Sí, la verdad que sí, era el partido por ahí para despegar y para afirmar lo que levantaba en los futbolísticos que veníamos teniendo, pero bueno, lamentablemente ellos por ahí se encuentran con un gol, un remate aislado y creo que nosotros por ahí no pudimos aprovechar las ocasiones que generamos y por eso se nos complicó, bueno, lo pudimos empatar, lo pudimos buscar con lo que teníamos y bueno, ahora sumamos uno y hay que tratar de levantarse rápido y volver a ganar, que es lo que necesitamos. Ocho partidos sin ganar, ¿enciende la luz de alarma en ustedes o en el frontero? No, por supuesto, que siempre que no se gana, no se preocupa. Creo que nosotros estamos tranquilos porque las cosas las estamos haciendo bien, por ahí no se nos están dando el hecho de poder ganar los tres puntos, pero bueno, hay que seguir trabajando de la misma manera y saber que de a poquito vamos mejorando en los futbolísticos y hay que ayudar un poquito a la suerte para poder ganar. ¡11, Leandro Caruso! No, no, no hay excusa de cansancio, no hay nada, y acá le toca a Juan y estar bien, los minutos que le toque, pero bueno, quizás no hicimos bien las cosas, arrancó el año uno de los partidos más flojitos que Juan. Pero por Copa y Campeonato, que van viviendo distintos equipos, ¿cuesta por ahí adaptarse que no van a encontrar el funcionamiento porque van cambiando las piezas? No, acá a todos les gusta jugar el informe y la Copa, es normal que quizás por el cansancio o el viaje se hagan partidos malos, pero como te digo, no hay que poner excusa. Hoy te vas a hacer, te notas que te vas muy caliente. Sí, obviamente, uno quería ganar para seguir ahí, estando un poquito más arriba, creo que el campeonato es muy parejo, así que lamentablemente no conocían. No, creo que nosotros esperábamos conseguir el triunfo, para que nos preparamos en una semana. La verdad que no duele, no puede empatar porque, bueno, estamos en nuestra cancha con otra gente y bueno, tenemos que hacer fuerte al local, la verdad que dejamos pasar una nueva oportunidad y bueno, la verdad que tenemos que corregir errores laborales y bueno, sacarlos todo adelante, la única manera. ¿Qué tiene que cambiar el gol para conseguir el exilio? ¿Por qué no estamos en la final de la esperanza? No, estamos teniendo esa racha, de que, bueno, nos equivocamos en una mínima cosa y bueno, nos convierte. La verdad que eso, bueno, es un momento, la verdad que sabremos hacerlo de la mejor manera y bueno, acercar de cuando tengamos una, meterla, pero bueno, no estamos de racha. Casaca, número 8, dijo Villar. Y después, en segundo tiempo, me parece, manejamos mucho la pelota, llegamos por otro lado y tuvimos las situaciones claves de nosotros, no pudimos convertir y después, cuando le hacen un gol y se nos complica mucho más. Entonces, hay que saber que estaba en ese momento que la pelota que nos quede, hay que meterla y después seguramente las cosas van a ser mucho más fácil. Ya se iban, pero si se iban con una derrota, ya esto significaba un equipo maldito, porque la verdad que era inmerecido. Sí, bueno, pero este fútbol seguimos perdiendo porque ellos no hicieron el gol y nosotros no. Entonces, nos encontramos con ese gol que el único lugar que podía pasar la pelota era por ese lugar y pasó. Entonces, antes capaz que rebotaban otro y tuvimos todas las intenciones, como te dije, y las ganas de ganarlo, necesitábamos los tres puntos por nosotros, más que nada, el esfuerzo que lo fuimos haciendo, lo hacemos día a día y bueno, entonces, la intención era ganar y bueno, no pudimos, así que hay que seguir intentando trabajar y saber que el fin de semana jugamos contra Unión. ¿Vos cómo te sentiste? Bien, tranquilo. Yo me sentía bien, que era jugar, intentar aguantar 90 minutos, uno quiere jugar siempre, saber que hay que estar bien físicamente para hacerlo y yo me sentía bien, entonces, la intención era jugar, entonces, después, solamente la decisión técnica para agarrar a jugadores y bueno, se vio un gol club que siempre intenta ganar el partido. Gracias, güey. Creo que no fue un buen partido nuestro, pero tuvimos más oportunidades de gola, como para lograrlo. ¿Está pasando ese último toque, la definición? Sí, hoy nos faltó un poco de juego, creo que seguimos del partido, pero también nos falta eso último como para definir los partidos, en el primer tiempo habíamos tenido muy clara como para abrir el resultado y soltarse un poco y bueno, nos costó. ¿Tenés por las situaciones que tuvieron y que le generaron el punto del partido? Yo creo que sí, creo que no tuvimos, porque yo vuelvo a repetir, un buen partido. No fue lo mismo del otro día. Nery, cuando se haga un balance en general de la temporada, por ejemplo, ¿este punto en particular de qué sirve cuando ha estado complicado el equipo después de siete partidos sin ganar? No, no, no. ¿Para volver a sumar de local? No, no. Queremos sumar de tres, de lo que buscamos. Por eso te digo, a pesar que no fue un partido nuestro, pero tuvimos oportunidades como para lograrlo, ¿no? ¿Vas encontrando en la rotación por ahí unos muchachos que se te caen y otros que aparecen? Sí, tenemos que... Es complicado, complicado cuando tenés esta seguidilla de partido y bueno, se va notando, ¿no? ¿Qué te pareció el nuevo Jera? Bien, ¿cómo lo viste? No, bien, bien. Lo que pasa es que después el Pibes se mencionó, no fue el segundo tiempo, pero bien. ¡Gracias!